Hola Runeantes, hoy os traigo un nuevo pulsómetro. Se trata del Polar M430, un GPS con medición de pulso cardíaco en la muñeca y un precio sin competencia. Vamos a verlo. Este Polar M430 es la evolución del Polar M400, pero como vamos a ver viene con muchas mejoras. Para empezar, incluye un GPS integrado, con lo que vamos a poder correr y tener controlado en cada momento tanto ritmos de carrera como distancia, por ejemplo. La principal novedad es que cuenta con un sensor óptico integrado de 6 LEDs, que es el mismo además que utiliza el Polar M600, lo que te va a permitir poder controlar el pulso desde la muñeca. Conectividad Bluetooth, pues para conectar tu reloj con tu smartphone. Además, vas a poder emparejar tu M430, gracias a su tecnología Bluetooth, con una banda pectoral, en caso de que veas que las pulsaciones que recoges a través de la muñeca no son todo lo precisas que tú quieres. Otra de las novedades es su peso. Este reloj es más ligero, son 51 gramos de peso, respecto a los en torno a 60 gramos que pesaba el M400. Su pantalla es retroiluminada, eso sí, no es táctil y cuenta con una resolución de 128 píxel por 128. Es resistente al agua, vas a poder nadar con él, aguanta en torno a unos 30 metros. Tiene alertas por vibración, eso sí, ten en cuenta que no son alertas sonoras, sino son alertas de vibración. Incluye modos de ahorro de energía, con lo que vas a poder conseguir que este reloj te aguante más. Si practicas ultra-trail, por ejemplo, carreras en las que vas a estar más de 5 o 6 horas en competición, este reloj te va a venir muy bien. Y es que la batería te aguanta hasta 8 horas con GPS cada segundo y sensor óptico activado. La realidad es que lo hemos probado y las 7 horas las ha aguantado sin problema. A partir de ahí, 7 horas, 7 horas y media, empieza a estar al límite de la duración de la batería. También incluye un seguimiento de actividad continuo, diario y del sueño. Y vas a ver que es compatible con programas de entrenamiento, tanto los que te ofrece Polar Flow, su herramienta, como con planes de entrenamiento personalizados. Vais a poder conectar vuestro 430, tanto con Strava como con otras aplicaciones, como puede ser Nike Plus, TrainingPix o el Google Fit, por ejemplo. La pantalla tiene las mismas características, no es en color, aunque sí que es retroiluminada. Cuenta con 5 botones en total, dos de ellos los que podéis ver aquí para subir y bajar en el menú. Un botón central que sería como un intro en un ordenador, es decir, el de entrar en las diferentes secciones o el de empezar. Y en la parte izquierda dos botones, el de arriba para la luz y el de abajo sería para parar o para volver atrás en el menú. También cambia respecto al M400 y eso sí que creo que es un avance significativo, su correa, que es de silicona y viene multi-augerada, con lo que se consigue reducir peso. Pero sobre todo lo que me gusta es que su ajuste a la muñeca es mejor, más personalizado y da menos problemas que los que podías tener con el M400. Eso me ha gustado mucho. Una de las novedades que os comentábamos es la posibilidad de registrar el pulso durante las 24 horas. Está muy bien porque lo que te permite es que el reloj te va midiendo la frecuencia cardíaca en todo momento. Anteriormente en otros modelos el sensor solo se activa cuando empieza el entrenamiento o en determinadas épocas del día. Este M430 mantiene una medición de la frecuencia cardíaca continua, lo que te va a permitir estimar de una mejor manera tu nivel de actividad diario, el consumo de calorías, por ejemplo. Y también analizar con más detalle el sueño, porque ahora es capaz de decirte el tiempo que has estado durmiendo de manera continuada y a qué hora nos hemos despertado o si hemos estado más intranquilos durante el descanso. Otra de las novedades de este reloj es que se ha eliminado el conector micro USB que contenía el M400. La verdad que había usuarios que se habían quejado sobre todo a la hora de meter el reloj en el agua que luego no cargaba bien o le costaba conectar. Bueno, pues han incluido un nuevo conector que es original de Polar. La realidad es que todavía está como imantado y todavía le cuesta enganchar un poquito, pero es verdad que lo que sí mejora es que no te da ningún problema el meterle al agua y volver a cargar el reloj. No vamos a tener ningún problema. Es un acierto, aunque es verdad que se podría mejorar ese enganche entre el cargador y el nuevo conector para que fuera un poco más fino. En cuanto al software y las diferentes funciones de conectividad de este Polar 430, ya sabéis que todo funciona a través de la plataforma Polar Flow, a la que vais a poder acceder a través del móvil o a través del ordenador. Vais a poder crear vuestros propios entrenamientos y a partir de ahí pasarlos al reloj. También es importante saber que, ya sabéis que Polar Flow te permite crear planes de entrenamiento, running, desde carreras 5K hasta maratones y también los vais a poder pasar directamente al reloj. Y te permite también añadir otros deportes, desde ciclismo, ejercicios de fuerza, natación. Un pequeño déficit que tienes es que, como tal, no tiene el deporte triatlón, es decir, no se pueden, por ejemplo, medir las transiciones, pero sí que vas a poder meter los tres deportes por separado y, aunque te pierdas esa parte de la transición, sí puedes utilizar el reloj para triatlón. Donde sí que destaca Polar frente a su competencia es en la relación calidad-precio. Este reloj lo puedes encontrar en buscopulsómetro.com, en nuestro comparador, desde poco más de 200 euros, 205 euros, 207 euros, en el momento en el que estamos haciendo este test y ahí sí que se distancia de la competencia, ya puede ser, por ejemplo, el Garmin Forest Runner 235, que puede estar en torno a 40-50 euros más caro, o el Shunto Gris Trainer, que también puede estar en torno a ese precio, incluso un poco más. Es un reloj que viene, un reloj GPS que viene muy bien para personas que ya necesitan un mínimo de calidad y de exigencia en su día a día, sobre todo si eres runner, y que por un poquito más de 200 euros vas a tener una máquina de precisión casi sin competencia en el mercado a la hora de hablar de precio, pero que si vas a querer optar a tener un entrenamiento más exigente, que te va a necesitar, por ejemplo, más duración de batería, o vas a necesitar medición barométrica para ser más exactos en tus entrenamientos, pues sí que vas a necesitar ya otro tipo de relojes más avanzados. Pero ya te digo, calidad-precio sin competencia. Bueno, pues ya sabéis, si queréis comparar precios de este Polar M430, es muy fácil, www.buscopulsómetro.com